¡Hola! ¡Muy buenas! Una vez más vengo a mostraros un efecto que podéis encontrar a la venta en magictrip.es Juego que podrás realizar ante tu público dando a elegir de entre un montón de cartas extraídas de tu baraja puedes usar 10, 12, 14 cartas de exactamente igual cuantas más uses un poquito más largo se te hará darás a elegir libremente, muy libremente a un espectador una de las cartas que tú muestras la que quiera supongamos que nuestro espectador elige la jota de tréboles bien, pues elegido la jota de tréboles procedes a mostrar las cartas de dorso viendo todas y cada una de las cartas nuevamente una por una hasta llegar a la última que hemos puesto en botón y mostrar cómo la carta elegida por el espectador es la que tiene la cruz, la marca juego que os revelaré si no me lo pedís muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!